¡Metio! ¡Aloj! ¡Aloj! ¡Ala bien no va! ¡Manager todo! ¡Manager todo! ¡Manager todo! ¡Bravo! ¡A ver, agancho para atrás! ¡Eh! ¡A đểthas! ¡Aquí vas! ¡A ver, los machi민! ¡Lo que planquitos! están volando y y y y y pero No quiero que le digas que lo rompí. Saluda a la banda. Saluda a la banda. Va directo. Saluda a mi mamá. Saluda a mi mamá. Saluda a la cámara. Saluda a mi mamá. Saluda a mi mamá. Ya tiene medio día aquí. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. ¿Me lo regalas? ¿Por qué no te gusta? Mañana lo vas a decirme. Aguárdalo por mañana. Hasta la noche. Chon, chon. Dile eso a la cámara. Saluda a la cámara. ¡Tía, tía. Saluda a la cámara. saluda tia, saluda tia, es un video saluda a camera pa, saluda a camera a mí donde la cámara de mi saludo a la cámara va directo va directo a directo al canal ya está borrego saluda la cámara saluda bien adiós a la cámara ¡Gracias por venir! ¡Franc! 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 ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda! ¡Di adiós! ¡Adiós! ¡Aca! ¡Di adiós! ¡Saluda a la cámara! Ahora tú grabamos ambis Muérdele. Queremos ver que está bueno el pastel, está rico Está bueno ¿Lo apruebas? ¿Das tu aprobación para el próximo celebración? Está bueno, lo califico 100 Ya Ya agarraba